N9 Federal presente ahora en la provincia de Jujuy, que ha recibido la visita del embajador de Japón. Para nosotros Jujuy se está convirtiendo en una provincia cada vez más importante, principalmente por una inversión tan importante de los años recientes para la exploración del litio. El litio es el mineral que es un material muy estratégico, no solo para los dos países, sino de nivel global para cumplir el futuro del mundo sustentable. En este sentido, nuestra inversión de empresas japonesas junto con las empresas australianas para la exploración del litio va a desempeñar un papel muy importante y, consecuentemente, la provincia de Jujuy va a, seguramente, desempeñar un protagonismo en las relaciones bilaterales para el futuro entre Japón y la provincia de Jujuy. Y, a través de las actividades empresariales, yo creo que, para el futuro, esto abre muchas expectativas para mayores intercambios culturales, políticos. Argentina y Japón son dos países que comparten valores importantes, como democracia, derechos humanos, imperio de ley. Y sobre esos valores compartidos, quisiéramos desempeñar unos papeles muy importantes en el mundo. Esa es la idea de nuestra definición de nuestras relaciones bilaterales, que es como socios estratégicos. ¡Gracias!